La tripulación de Frontier Airlines utilizó cinta adhesiva para sujetar a un pasajero en su asiento tras agredir presuntamente a tres auxiliares de vuelo en un vuelo entre Filadelfia y Miami, según informaron hoy la policía y la aerolínea. El individuo, identificado como Maxwell Berry, estaba intoxicado al embarcar en el vuelo, donde pidió bebidas alcohólicas, según un informe de la policía del condado de Miami El informe añade que Berry, de 22 años, se derramó una bebida encima antes de ir al baño a cambiarse. Salió de allí desnudo y se paseó por los pasillos del avión durante unos 15 minutos antes de empezar a acosar presuntamente a dos auxiliares de vuelo. El vídeo del incidente, difundido por varios medios de comunicación locales, muestra a Berry gritando obscenidades desde su asiento. Después, tras golpear a un azafato en el pecho, varios miembros de la tripulación lo ataron a su asiento con cinta adhesiva hasta que el avión llegó a Miami, donde fue detenido por la policía por tres cargos de agresión.